Contento, él es colombiano, te aviso. Claro. Y está muy feliz. ¿De dónde? ¿De qué parte de Colombia? Bueno, yo nací en la ciudad de Barranquilla. Costeño. Costeño. Bien, bien. ¿Tengo que saber algo de los costeños? Eh, son gente... Allá se le ganó a Argentina también alguna vez. Dios mío, va. Menos mal que ahora tenemos otro orgullo. Sí. Me encanta que hayas venido. Gracias. Una carrera multifacética porque has hecho comerciales, ha actuado en Hollywood, has hecho películas, telenovelas, cantante. O sea, cuando tienes que llenar la planilla de migraciones, te dice oficio. ¿Qué pones? Ay, bueno, sí. La verdad es que me ha tocado hacer de todo. Hasta tengo que poner que puse Hurricane Shadows cuando estuve trabajando en Miami. Pero no, sí. Gracias a Dios conté con la fortuna de tener un papá artista y crecí con la música. Mi abuelo también es compositor colombiano. Y para mí es una bendición poder compartir la música con todos ustedes. Y cuando veías al Titán de la Salsa, ahí decías algo o con la música o con lo histriónico, pero algo que tenga que ver con el arte a lo que me voy a dedicar. Bueno, sí. Al principio fue algo... Yo creo... Bueno, mi papá me dio de todo instrumento. Sí. Toqué violín, toqué las congas, toqué el timbal. De todo pasó por mis manos. Pero... Y, bueno, sentía que era una responsabilidad muy grande pues ponerme en los zapatos de él porque él ya llegó a cierto nivel. Claro. Ha trabajado con Mike Anthony, con Celia Cruz, con todos los salseros. Él ha trabajado. Y, pues, mi abuelo es un compositor. No sé si sabes el compositor de La Piragua. Sí, claro. Obviamente. Y, bueno... O sea, sos tercera generación de artistas. Correcto. Correcto. Tercera generación. ¿Y crees que va para la cuarta, quinta? Sí. Bueno, si Dios lo quiere y si lo permite y si el público nos llama a hacerlo, pues sería para nosotros un honor. Claro que sí. Sí. ¿Cuál de las disciplinas? La música, lo actoral, lo teatral, la publicidad. ¿Qué es lo que más te llena diciendo este es mi sweetpad, esto es para lo cual yo nací? Porque yo supongo que todos... Hay muchos que hacemos muchas cosas, pero dices, nací para esto. Bueno, no puedo negar que la música la llevo en el... La música. En las venas, claro, en la sangre. En la sangre. La actuación se dio por casualidad y siempre me gustó actuar. Y yo creo que fue un sueño de pequeño que mi papá jugábamos con una cámara en la casa y hacíamos unas películas caseras. Y, bueno, yo estaba dando clases en Miami a un niño que tenía en ese tiempo 13 años, más o menos. Y resulta que ese niño era actor de Telemundo. Entonces, me dice, ¿por qué no haces eso tú también? Y yo, pues, bueno. Y ahí te empezó a llamar la música. Y ahí empezó... Porque el cantante es un poco actor, en cierta manera. Para manejar el escenario se tiene que... Interpretar. Sí, se tiene que tener ese histrionismo por dentro. Pero, de todas maneras, ya la actuación lo tomaste a un nivel muy profesional. Sí, se dieron las cosas. Y, como dices tú, tienes razón. La actuación, yo creo que te prepara para poder transmitir lo que tú quieres decir con las canciones. La canción es un sentimiento que viene de muy adentro. Yo soy compositor y... Y, bueno, son situaciones que te han pasado y son algo muy personal. Y para poder transmitirlo a las personas, yo creo que es una herramienta la actuación. Sí. Excelente para... Y que te puedes meter en la piel de otra persona y poder un poco hacer catarsis y hacer cosas que no harías desde tu propio lugar. Vamos a ver un fragmento. Vamos a ver un fragmento junto de esta película. ¿Cómo se llama la película? Flight World War II. Sí, señor. Un fragmento... Sí. De sci-fi. Fíjense, si vas en un avión y de repente hay un problema, no baja el... ¿Viste que a veces te dicen el peor... El peor... La peor pesadilla de un avión dice no baja... ¿Cómo se llama? El tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje. Sí. Bueno, yo sí lo tengo a él. ¿Qué problema tengo, hermano? Alberto Barro. ¿Qué problema hay? Mira cómo me lo resuelve. Mira cómo me lo resuelve. ¡Vento! ¡Vento Barro! ¡Vento Barro! ¡Vento Barro! ¡Vento Barro! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no puedo dejarlo! ¡Pero! ¡Es el piloto! ¡Es tú! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Ahí baja el tren de aterrizaje, señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mirá, como si yo saliera del baño. Mirá la tranquilidad con la que se sienta en el avión, señores. Y claro. ¡Claro! ¡No es un pájaro! ¡No es un cohete! ¡Es Alberto colgado del tren de aterrizaje! Las cosas que tiene que hacer uno en este mundo. Yo aprieto el botón del baño de los aviones y salgo con más cara asustado de lo que vos viviste de subir la ruedita. Increíble. Lo que es decir, es impresionante. Aparte, qué bueno, ¿no? Porque, digo, un actor colombiano en la industria haciendo estas cosas son realmente un orgullo. Porque uno siempre está acostumbrado a entrevistar gringos y dice, bueno, están conectados uno con el otro. Pero abrirte paso, independientemente del hijo de quien seas, creo que te da algo extra, que es el esfuerzo, la persistencia, el poder estar y el poder filmar. Creo que estamos orgullosos. ¿Lo quieren conocer cantando también a...? ¿Por qué uno dice, bueno, no puede ser bueno en todo. Por ahí cantando, viste... ¿Es colombiano y es bueno en todo? Puede ser, puede ser. A ver, Alberto Barro, que lo pueden ubicar como albertobarrojunior.com en su sitio web. Aquí está cantando. A ver si pela la voz. A ver cómo da. Vamos. Vamos a ver. Si tengo sueño, te vuelves cama. Si tengo hambre, eres la manzana. Si soy pregunta, eres respuesta. Aquella puerta que a pesar de todo siempre sigue abierta. Y más te odio y más te quiero. Y te hago daño y luego me arrepiento. Y te abandono y te protejo. Y te proyecto en mis pensamientos. Y si no es falta, si no te tengo. Todo se para que tú vuelvas hasta tu regreso. Y es que no puedo yo vivir sin ti, vivir sin ti. No puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo yo vivir sin ti, vivir sin ti.